Bienvenidos al Coffee Break. No importa cómo te gusta a ti el café, si es un cortadito, si es con mucha azúcar, un melado o un café americano, negro, como sea, pero saca tu café y conversa con nosotros. Llámanos al 809-338-10033 para debatir aquí un tema, conocer opiniones, consejos, qué sé yo, nos pone a pensar en algunas ocasiones y sacar buenas conclusiones. Y ese número que les di no solamente para nuestra línea directa, sino también para que nos escribas por WhatsApp o nos mandes una nota de voz, que aquí te la ponemos, aunque sea, si es larga, te la ponemos por dos. 809-338-30033 y el tema de hoy, ¿cuál es? Mira, te pinto una situación, Zeni. A ver. Tú estás con los amigos. Soltera. Soltera. Sí. Y tú vas para un bar. Sí. Y te encuentras a un pana y tienes más o menos un poco de como que mirada, de contacto, esto, pero tú no estás segura y esto. Entonces, nosotros hoy, Zeni, nosotros queremos saber cuándo es que uno sabe que uno se le puede acercar a alguien para como empezar la conversación. Para romper el hielo. Para romper el hielo en un bar, discoteca, boda, lo que sea. Ajá. Hay muchísimas, muchísimas señales. Ajá, men. Ya tú que tú las tienes, dime tú, dime. Yo tengo lista, yo tengo lista. Pues déjame decir la mía primero, porque yo no tengo tantas señales. La mía es muchísima. Yo me llevo de la mirada. Yo creo que los ojos hablan mucho. Sí. Hay miradas y hay miradas. Claro. Hay que saber cómo es que mira. Pero yo no sé si Alain no tiene muy claro de la mirada y mirada, porque él nos comentó de un caso que decía, pero es la típata y no. Entonces, mi problema es que si están muy de lejos, yo no veo bien de lejos. Yo no veo bien solamente. A todas las señales. Otras señales. Sí, hay que hacer como un poquito más de movimiento para que uno se dé cuenta. Porque no todo el mundo ve muy bien de lejos. Pero mira, yo me he dado cuenta que la mirada, obviamente uno sabe. El que sabe, sabe. Esa mirada hablan por sí solos a veces. Hay veces que te suben la ceja. Como que mirada y te suben la ceja. Como, hey. Como hablando con la ceja. Como, hey. También te suben la barbilla. Como, hey. Como hacen este movimiento con la barbilla. Como, ay. Y hay una combinación de ceja y barbilla. Claro. Es que como May lo dice. Me estoy jodiendo. Ayúdame. También, obviamente, una mirada acompañada con una sonrisa en particular. También te dice como que estamos open for business. Y bueno, también un cheers. Que te suban el vaso de Leo y te digan cheers. Como salud. Mira, te estoy diciendo que hay mucha forma. No, pero ese ya está lanzado full. O sea. Sí, eso ya está lanzado full. Es que así te estás mandando una botella a la mesa. Es que, hombre, hay que mandarle señales de humo. O sea, con top para que se des cuenta. Ay, ay, ay. Es que hay tantas formas. Tantas formas. Papá, ¿tú te aseguro? 809-338-1033 es la línea para que te comuniques con nosotros en este Coffee Break y nos diga cuáles son esas señales que te indican que tú puedes acercarte a esa persona. Ahí en un bar, en una discoteca, a lo lejos, ustedes se ven, me miro, me miro, me mire. Muy curiosa. Como hombre, porque diferente para mujer y hombre, ¿verdad? ¿Qué tú recibes? ¿Qué reciben los hombres? Mira, por lo menos yo, mi teoría son las tres miradas. ¿Las tres? Espera, espérate. Párame eso ahí. Párame ahí. Vámonos con una llamada. 809-338-1033. Eso sale casi como los tres likes. ¡Jajaja! ¡Haló! ¡Haló! Buen día, chicos, ¿cómo están? ¡Buen día! ¡Bien! ¡El fruti! ¡Fruti! ¡Fruti! ¡Bien! Debí de esperarme a que Rick hablara lo que iba a decir. ¡No, no! ¡Qué mirada! Dale, dale, dale tú, dale tú, que lo vas a dar de postre. No, yo haciendo el relato de una cuenta, ustedes saben que a mí me pasó que yo, normal, lo mismo que dice el mes, yo miro, ella me mira, o sea, cruzamos miradas. ¡Ajá! Y yo, pues, me río, o no me río como loco, sino una sonrisa normal, así como... Como el mundo de salud, el Joker. Exacto, una risa picarona y una sonrisita pequeña. Y no, la tipa no de nada, a mí me falta nada más agarrar un alto y una flecha y amarrarle una nota en la punta, ¡pay! Y clavarse en la silla. Y decirle, oye, que claro, nada más... No hubo señal que valiera para ella, ¿no? No, realmente no, yo nada más me faltó exactamente eso, porque yo soy un muchacho que no me gusta... Como, sé tan lanzado, ir allá y yo saber que me voy a guayar, entonces como que las miradas se cruzaron muchas veces. Entonces yo no sé si ella era el mismo tipo de persona que yo, y por eso no se dio, pero... Por eso es que hay que ir a discoteca donde se baile salsa y merengue, señores, porque a una desconocida es muy difícil tú decirle que quiere bailar un reggaeton, un perreo, está fuerte. Pero una salsita y un merengue, una bachatica, eso es más fácil para tú... Sí, claro. ¿Verdad? Sí, tú sabes que en esas discotecas la movida es diferente. Tú sabes, tú antes de llegar a esos niveles, tú hablas, y sí, no sé qué, y qué te gusta hacer, y esto... Hay veces que no. Hay veces que no. Y hay veces que uno va al mano. Y todo comenzó bailando, bailando. El reggaeton yo siento que muchas veces es como, en vez de hablar, la gente se te va pegando y tú dices como que acepto o no, ¿entiendes? Y siguen por ahí, hasta que alguien se pegue y como... Yo nunca voy a bailar, digo, y menos ahora que te casas, pero imaginando que tuviera soltera, nunca voy a bailar reggaeton con un desconocido. O sea, ese no va a ser mi primer baile con un desconocido, jamás ni nunca. ¿No lo has hecho? No, no lo he hecho, no. Ya. Bueno, pero vamos a conocer, gracias Frutti por tu llamada, a 809-338-1033, nuestra línea, para que nos diga las señales. ¿Tú quieres decir tu traje? Está bien, vámonos con las tres, está bien, vámonos con las tres. Mira. Las tres miradas. Mira, al final del día no es nada muy científico, al final del día es una mirada, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿por qué yo me voy con el número tres? Ajá. Porque resulta ser que hay veces que cuando uno está roaming, viendo el bar y cosas, que también lo hacen las mujeres. Sí. Se da la casualidad de que ustedes cruzan vista. Ajá, sin querer. Y me ha pasado, cuando era novato, que yo esa primera vista, yo dije que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos ya! ¡Vamos por allá! ¡Wiii! Pero, ¿qué sucede? Fue pura casualidad. Pero, ¿qué sucede? Es un fracaso. Fue como que después, cuando tú llegas el momento, es como que... ¡Hola! Y la jefa dice que... ¡Ajá! Entonces, tú a la segunda mirada, que es como una como de tocando base, dije, sí, es verdad, yo te miré, pero ya después la tercera, si ya te miran tercera vez así, te dan como que... Sí, 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 como una de estas, dije que... Sí, sí, se le sale una sonrisita de la vergüenzita y como que... Pero después, mira, de nuevo, dije para el lado. Ya el juego está desarrollándose de manera... ¡Contundente! Yo siento que la primera mirada es, hola, la segunda es, ¿cómo estás? Y la tercera es, vamos arriba. Eso es lo que es. ¡Ah! 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 Vámonos con una llamadita, 809-33-8033, ¿cuáles son esas señales que te dicen que puedes ir a donde una persona, a hablarle en un bar o una discoteca para tú sabes qué? ¡Hm! ¡Aló, él! ¡Buen día! ¿Cómo están? ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Hoy un tema, un tema de lo más interesante. Bueno, si hay un político fuera de todo lo demás. Sí, hombre, sí. Para botar el estrés. ¡Ah, sí! Sí. Mira, hay un tema con eso, o sea, lo que yo utilizo a hacer es, eso mismo, el tema de la mirada, lo primero que tiene que haber es un cruce de mirada, pero no equivocarte porque puede ser que sea una simple coincidencia, una simple casualidad. Eso significa que del otro lado hay interés. Ahora, lo que yo hago de vez en cuando es que me muevo de sitio y si veo que hay muy, en el otro sitio que me coloco, volvemos a cruzarnos la mirada y ahí se cae y puede haber algo. ¡Buen estrategia esa! ¡Claro! ¡Buen! Otra cosa es, otra cosa es que le pasa mucho a muchos individuos, que están mirando diez al mismo tiempo, entonces le puede tener interés, ya lo pierde porque ese te está tirándole a lo que sea. Entonces, tú tienes que estar claro que si ya hubiera un par de cruzadas, ya concéntrate en eso. ¡Claro! No te buscando ahora si la otra que entró, la que estuvo por el baño, ¿con quién anda aquella? Y cuando, y cuando, otra cosa que aleja a las damas, porque lo he visto y lo he comprobado, es si tú andas acompañado de más hombres y comienzas a señalar a la mujer y comienzas a mirar para allá. Oye, ya, ahí mismo, hermano, ya se quemó, sea discreto, no tenga la morda, tranquilo. La discreción, sí. Y a menos que usted sepa que a quien usted quiere ligar es una chapi, eso de mandarle un trago, señores, eso no funciona. Perdón, 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 me ha funcionado, yo he cambiado trago por teléfono. ¡Se dijo, se dijo! Pero de mujeres serias, de mujeres serias. Oye, cuando uno está en un bar, lo que va a determinar qué seria es la relación fuera del bar, no es adentro del bar, olvídate. Es verdad. Correcto. Es verdad, pero, ay Dios, yo creo que es un approach como que, a mí no, o sea, yo de una vez como que rechazo, como que me mandaron un trago, una bebida alcohólica, a mí, o sea, no. Digo, si tú estás bebiendo refresco en la mesa solamente, ¿no? No, 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 yo puedo tener mi trago porque tú me vas a mandar, o sea, no es que no, es que no, a mí no. Sería un vino, ahora sería un vino en esta época, en esta etapa de la vida, sería algo más fino, como más bueno. No, 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 es que no. El vino alcohólico también. No, pero tú entiendes, apropiado para ciertas edades, cuando tú estás, oye, que te manden un shot a los 17, 18 añitos, mira, wow, shot. No, pero está bien, es bueno saber que esa técnica entonces sí funciona en alguna persona, conmigo no, conmigo, ya, ya como quiera no va a funcionar nada conmigo, pero, tenemos, ¿cómo es WhatsApp? Ok, vamos a, ah, teléfono, ok. Ok, vámonos con la llamada, aló, buenas. Eh, yo soy Lu, ¿qué es lo que es? Eh, Rulay, ¿qué es lo que es? Dino a ver, dános Lu, dános Lu. Óyeme, muchacho, me ha tocado la tecla, me ha tocado la tecla hoy. Dime, dime, dime. Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo soy más fresco de lo normal. Ay, ay, ay. Yo soy de lo que, yo soy de lo que dicen, mientras más intento, más posibilidad de haya. Ay, ay. Ay, Dios, Rulay, qué fuerte tú eres. Oh, my God. Yo soy mirada y media, tú me miras una vez, digo, si me miraste por casualidad, voy como para allá. Sí, yo soy de lo que vamos a hacer ahorita hoy. Y si te salió mal la jugada, vuelve y mira para otro lado. No, busco otro expediente, busco otro expediente. Oye, Rulay. Sí, oye, Rulay, y háblame de la efectividad de tu técnica, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿cómo fluye? Ha fluido regular, no mucho. Ok, 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 ok. Estamos bateando unos 300, 300, 2. 2 y medio, 2 y medio. 2 y medio, también, también, 2 y medio. Otra llamadita, 809-338-1033. Las señales que indican que esa persona te está dando paso para que tú te acerques y le hables en una discoteca. Hello. Hey, hello, hello. Hey, Danny. ¿Cómo dan ustedes, equipazo? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, súper contento de llamar. Ay, igual, igual, de recibirte como siempre. Cuéntanos, Danny, ¿cuáles son esas señales? Señores, miren, no hay una, no hay algo más seguro y certero que la, la misma seguridad. O sea, cuando usted va a una discoteca alineado, alineadísimo. Alineado. Bien perfumado, que tú sabes que el perfume habla por ti. El perfume. El perfume. Cuando ese perfume llega por abajito así, que de repente arropa la discoteca entera. Ay, no, pero no te pase, Danny, no. No, no fuerte. Se vuelve Pepelepú. No, aún fuerte, ni Pepelepú, no, nada de eso. Porque dicen, oye, llegó alguien. Ajá. Entonces tú vienes ahí con la mirada, imagínense de quién, de George Clooney. ¡Uh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Como a media luz. ¡Oh! Como... Aquí, dices, seductor, pero pasivo, tranquillito. Elegal, elegal. Exacto, que no te ha desesperado. Misterioso. Exacto. Entonces todos los panas, todos los panas sofocados, dices, rápido por ligar. Y tú así, como, coniéndolo suave, la chica dice, no, pero, ¿qué es lo que tiene este pana? Como que no me haces casi, no te ha sofocado como los otros. Como intrigante. ¿Cómo no? Eso fluye, Danny. Eso cae solo. Eso cae solo, claro. Entonces tú, fácilmente, fácilmente, antes que termine la noche, ella ahí me empieza a reírse, a darse cambio, a acariciarse el pelo, a pasárselo para volar, no te dices. ¿Cómo? Esas son las señales de las mujeres. Sí. Claro, todavía más. A cien por ciento, cien por ciento. Gracias, Danny. Danny se fue por la tangente ahí, muy bien, otra técnica. Señores, y una pica de ojo, no hemos hablado de la pica de ojo. Ah, pero ese directo. Venga, si no te funciona, porque si tú no ves de lejos, el tic está en biopía. No, pero yo estoy pensando. Ay, me hago pipí. Un tic ahí. Cuando mi vista no era tan mala. Si me gustaba el disco, si me llamaba la atención, si no, no. Pero si me gusta y te das una pica de ojo, ya tú dices, ok, estamos claros, ya entendí. Pero la pica de ojo directo. Eso es muy directo. Eso es tipa. Hay riesgo, pero hay efectividad también. Me encantan la pica de ojo, y el que lo sabe hacía bien, no tiene idea cómo hacerlo. Porque es un lanzadito que tú haces de lejos, como quiera tú no te estás lanzando. Sí, no. Es muy sutil. Es un tic nervioso que tú tienes. Y no se la lleva. Hay que saber que el ojo, eh. Tiene que ser muy sutil, tiene que ser natural. No digas que, eh, un guiñeo ahí raro como pirata. Y tú como mujer, Meg, ¿hiciste algunas señales para dar a, o sea, mandar ese mensaje? Porque los hombres es lo que se han manifestado aquí. Sí, es verdad. No, ya hice que no. ¿Qué te digo? Es que yo mando si mandan normalmente primero, ¿tú entiendes? Pero si mando ni que yo primero. Yo creo que la mirada, es que la mirada, la mirada es tan poderoso. Yo me acuerdo en mi época así de chiviriquería, en una discoteca y eso. O sea, había un tíguere que llamaba la atención, por lo general llamaba la atención a todo el grupito de mujeres. Y como que era muy obvio, porque entonces lo mirábamos y era de que, ay, mira. Sí. Y la risita y la cosa. O sea, él se la llevaba de una vez y de ahí él elegía cuál de todas del grupo era que iba a coger. Sí. No, no, espérate, espérate. Hay mujeres que se ponen a bailar entre ellas solas, pero haciendo aparentar que las vean. Ah, y vamos a bailar cerca de ti. Sí. Vamos a bailar por ahí. Pero hay mujeres que son directas y literalmente van para donde ti. Me ha pasado. Y hombres también. También, eso es verdad. Ahora, me gustó la del oyente, la de cambiarse de lugar. Ah, sí. Pero puede ser que tú, atrás de ti, un tipo que esté más bueno que tú, y tú crees que te estás mirando a ti. Ahora, si tú te quitaste, te fuiste por otro lado y la mirada te cayó atrás, pues ya te confirma. Y tú crees que te la estás comiendo. Y el tipo de atrás mira. Bueno, vamos a concluir con un WhatsApp que nos llega a través del 809-338-333. Estábamos hablando de cuáles son esas señales que te dan luz verde para tú ir a una persona que te gusta a una discoteca o eso. Vamos a ver qué dice. O la señal que me dice, vamos para la discoteca. Cuando tú le encuentras con ojos potizos. ¿Eh? Que te mira así como una malona, con esa celo bien calibrada para arriba. ¿Cómo? Que te guiña un ojo y tiene la pestaña más larga que una gata salvaje. Ya tú sabes. Eso te dice a ti, de una vez, vámonos para la discoteca, cabaña y wiki. No, mi hermano, pero usted salió, fue a buscar a un espécimen que salió para eso. No, pero hay. Una fácil, una fácil. No, pero ellos hay. Ellos hay así, pero. Pero claro, es que salen para eso. Ese espécimen es así para eso. Ni tan fácil. Pestaña larga. Si tú no pusiste una cosa y un asunto ahí. Ojo potizos, pestaña larga. Ese oyente sabe las señales claras de esa mujer. Una vez se la lleva. Ay, Dios mío. Gracias por ese WhatsApp. Señores, hemos gozado mucho. Se ha terminado el programa, pero mañana es otro día. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Prepárense para ir a la disco. Ay, no. Es verdad que no se puede. Vacúnese, vacúnese. Es el último mensaje que queda para este Coffee Break y para el programa del día de hoy. Nos escuchamos mañana de 7 a 9 de la mañana. Aquí en tu emisora favorita, la 103.3. Esto fue The Morning Beat. Bye. Vamos a jugar al escondido. Ay, sí, vamos. Ok, pues tú te quedas. Yo, ay, ¿y por qué yo? Porque yo fui que dije primero. Vamos a jugar. Ya, pero a mí siempre me toca. Bueno, invítame a Megan entonces. Vamos a decirle para que ella se quede. Luego de elegir.